La Nueva Era Todo terminó Nuestro sueño de amor Desde que me engañaste Ya no pienso más en ti Sin tenerme enamoré Cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir Yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir No me importa la gente Que se rían de mí Que no pueda tenerte ¿Por qué me engañaste? A mi corazón Corazón Y con Ericko Johnny Martínez José Aquino Joker Company En Nueva York Todo terminó Nuestro sueño de amor Desde que me engañaste Ya no pienso más en ti Sin tenerme enamoré Cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir Yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir No me importa la gente Que se rían de mí Que no pueda tenerte Porque me engañaste Porque me engañaste A mi corazón Corazón El famosísimo chico de amarillo Y los magia chamacos ¡Uepa! Mi carnalito Eri Hernández Y sus ojitos en Leymouth Y toda la nueva era Todo terminó Nuestro sueño de amor Desde que me engañaste Ya no pienso más en ti Sin tenerme enamoré Cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir Yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir No me importa la gente Que se rían de mí Que no pueda tenerte Porque me engañaste A mi corazón 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 Yo tengo que partir Gracias.